¿Qué es la sala de filatelia? Es completamente comercial de venta de lo que es todo el material filatélico, desde la estampilla, los pliegos, las hojas, pasando por lo que es un sobre de primer día, también material que se llama carpetas, que contiene todo el material, lo que es una estampilla, el sobre de primer día, junto con el boletín informativo, que es como una ficha técnica donde están todas las especificaciones de cada una de las emisiones. Todos los días aprendo algo nuevo, algo diferente de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, de nuestra Colombia y que también aprendo muchas cosas de afuera, con la visita de todos los turistas, pues ya que es una zona propicia para el extranjero, entonces eso me encanta, que todos los días puedo aprender algo nuevo. Bueno, yo creo que una de las virtudes es como el orden, el mantener las cosas organizadas, el tener la retentiva, qué emisiones van llegando, qué emisiones están por salir, qué emisiones están terminando, como para poder también detectar una necesidad en el cliente, o en el filatelista, o en el amateur, el que está empezando, de pronto poderle dirigir, enseñar cómo puede empezar su colección. A los compañeros del Ministerio les extiendo una invitación muy especial para que nos visiten, para que nos acompañen, para que conozcan esta también que es su sala de filateria, para que entre todos podamos cultivar ese patrimonio y podamos llevar este arte de la filatelia también a las nuevas generaciones, que es un patrimonio cultural que no podemos dejar perder.